la derecha, porque la gente que hoy en día con el señor que se ha levantado, o con el señor amado, lo que han hecho con el señor abrir la mano, hoy en día el mensaje ha cambiado, hoy lo que se habla hoy en día es dame chavo y no maní, alaba si puede en esta hora, hay muchos profetas con lengua dulce, toma casa con el señor, toma matrimonio, alaba si puede en esta hora, y el hombre carnú, cuantos alaban a Dios y la mujer carnúa también, alaba si cuando en esta hora, alábalo por favor no se vaya nadie, pone tres pestillos a esa puerta ahí, alaba Dios para que no se vaya nadie aquí en esta noche, a su nombre gloria, o con el señor amado comienza a moverse con el señor, o con el señor amado esa unción que ellos dicen, que hay una unción de risa, alaban, que ahora si tú no siembras con el señor, no eres bendecido por Dios, si ahora no basta por mil pesos, Dios no te puede sanar, cuantos alaban a el cordero, tantas cosas que hemos visto hoy en día amado, que siga abriendo con el señor esa brecha, hoy en día apóstoles, el señor amado, por eso es que nosotros tenemos que meterlo en la palabra, porque vemos hoy en día personas, amados que comenzaron a predicar una cosa y ahora en día con el señor predican otra cosa y comparten con ellos, alaba Dios en esta hora, sabiendo que ellos con el señor tienen otra mentalidad, amados por los apóstoles, a su nombre sea la gloria, llegaron hasta Pablo, el algotivo, primer algoritmo capítulo 15 verso 8, el último que fui yo, el algotivo, ahí el predicador de los gentiles, a su nombre sea la gloria, después de ahí no hay más sucesores, después de Pablo con el señor no hay más sucesores, a su nombre sea la gloria, y hoy en día con el señor se llaman apóstoles, hoy en día con el señor amado, hoy en día con el señor amado, hoy en día con el señor amado, el de que duermete niño y duermete ya, alaba si puede, pero que pasa, que yo siempre digo esto, en el reino de los cielos hay una mesa, no es el señor, hay 24 ancianos, 12 amados de los siglos de Jacob del antiguo testamento, Rubén, Dan, Simeón, y 12 de aquella iglesia que se levantó de la iglesia primitiva, son 24 ancianos, ahora pregunto yo, ¿a dónde se van a sentar los otros apóstoles?, ¿a dónde se van a sentar los otros?, ¿cuántos alaban a Dios?, alábalo si hay que meterse en la palabra de Dios, hay que profundizar en la palabra, hay que sacar el polvo, ¿cuánto alaban a Dios en esta hora?, hay que escudiñar las escrituras, la vida dice Juan capítulo 5 verso 39, escudiñar las escrituras porque parece que en ellas está la vida eterna, y son las que no han testimonio de mí dijo Jesús, oye, señor amado, la Biblia no hay que dejar, oye, señor, no podemos dejarla, oye, señor, la gavetera, alábalo si no lo podemos dejar en el cruce, ¿cuánto alaban a Dios?, hay que, oye, señor, amado, leer la palabra, hay que poner, oye, señor, amado, oye, señor, en la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, amado, predicando, oye, señor, otra cosa, y bien que lo dijo Pablo, si bajara un ángel, o oye, señor, del reino de los cielos, predicando, oto, una tema, oto, pero evangelio, perdón, llame a la tema, llame a la tema, oye, señor, en el dolor respalde nada de eso, busque la presencia de Dios, siga ayudando, siga, oye, señor, buscando a Dios, siga en la santidad, ahora, si más bien hasta ahora, aunque nos digan locos, pero seguimos buscando a Dios, aunque nos digan, oye, señor, que nos digan, oye, señor, que nos digan, pero tenemos la gloria de Jehová, sobre nuestra vida manifestada, levanta la mano arriba, y alaba la gloria de Jehová. Javier Moro, a su nombre ya va a caer, esto se mueve de aquí, pastor, echa un poquito para allá. Javier Moro, el evangelista, ven, ven por aquí. Vente, vente, vente. Piensa la banda a Dios. Pararse aquí, mirando para acá. Ahí, pegaditos ahí. Pégate ahí. Eso, ahí. El muro estaba, lo del Señor, en un momento dado así. Al estar el muro así, lo del Señor, no podía meterse nada, porque el muro estaba sano al estar sano con el Señor Jerusalén podía estar en su comunión en sus cultos buscando la presencia de Dios ¿por qué? porque los muros en el tiempo de antes los utilizaban para defenderse de los enemigos había con el Señor amado una ataraya trepada en una torre revelando con el Señor los enemigos a su nombre gloria, pero en la condición que estaba Jerusalén hasta la ataraya que fue el cuacos re ¿cuántos le dieron a Dios? a su nombre sea la gloria entonces ¿qué pasa? que estando con el Señor la muralla amado, así sana estaba el pecado aumentándose lo que hizo fue con el Señor escalbar escalbar con el Señor, escalbar el pecado con el Señor hasta que se hizo una horrenda brecha ahora había un boquete con el Señor en medio de aquella muralla entonces ¿qué pasa? amado, que nosotros en este tiempo nos podemos identificar con esta historia sabemos que hoy en día estamos viviendo un tiempo tan difícil que todavía me atrevo a decir que esa brecha sigue abierta entonces a seguir abierta cuando yo vaya para allá usted viene para acá cuando si sigue abierta la fornicación se sigue manifestando no, si lo vas a lavar alábalo aquí porque no había nadie el muro estaba abierto había una brecha había una brecha abierta mientras esa brecha estaba abierta el adulterio se metía por el medio y se manifestaba cuánto alaban a Dios oh alaban a Dios hay que se tratar para alabarlo aquí en esta noche oh alaban a Dios tiene que estar a tu lado prepárate para la opción alaban a Dios en esta hora prepárate en esta hora oh mi alma alaban a Dios mientras esa brecha seguía abierta oh el señor el celo se metió los celos ministeriales se metieron por la brecha abas, susta, majaya obviado, alaban el colero también por la brecha se estaba metiendo la división entre pastor y evangelista oh el señor porque yo tengo una casa grande yo tengo una iglesia grande porque yo boto humo por los ojos alaban a Dios porque yo boto fuego por los ojos y yo he hecho afuera demonio alaban a Dios alaban a Dios levanta la mano arriba alaban a Dios celos ministeriales en división alaban a Dios en esta hora oh que se estamos metiendo por la brecha mientras con el señor el muro con el señor seguía con esa brecha se movía en aquel lugar con el señor la homosexualidad que hoy en día la juventud está siendo afectada por eso veloz, se oye no se vaya quédese hay abominaciones escucha bien dentro del pueblo de Dios en los corazones de los creyentes hombres sintiendo por hombre jóvenes sintiendo el señor por otra persona que sea del mismo sexo cuántos alaban al corlero damas sintiendo alábalo por favor hay abominaciones dentro del tiempo cuántos alaban a Dios dentro del corazón alaban si fue bien esta hora oh alaban yo bien esta hora por eso es que el tiempo y después de pasar el tiempo el señor se estrella alaban si fue bien hasta la que fulano el señor no lo puedo creer si tenía un matrimonio estable ahora está con otro cuántos alaban al corlero amados estas novedades se están dando porque son abominaciones que están dentro del corazón del hombre alaban si fue bien hasta ahora oh alabanse yo que no se quiere manifestar ¿por qué? porque el principio no se manifiesta oh alabanse pero pasado el tiempo oh alabanse yo se manifiesta amados de que esta hoy la brecha sigue abriéndose y la brecha sigue abriéndose alaban si fue bien hasta ahora mientras la brecha esté abierta ¿a dónde están los intensedores? oh alabanse yo que van a ser vallados en esta noche oh alabanse mientras la brecha estaba abierta el levialismo el señor se manifestaba por la brecha alabanlo si puede también se manifestaba por la brecha los ladrones de diemos y ofrendas el que yo me contacté fue con Julio alabanlo si puede que está ahora alabanlo si puede que está ahora alabanlo si puede también se manifestaba la desobediencia alabanlo vamos a tener que cantar un coro que cante otro himno usted varo para que alabanlo la brecha la brecha estaba abierta había una crisis tremenda había un caos terrible en aquel lugar a su nombre a su nombre los pleitos se manifestaban el señor amaban por la brecha también no es solamente eso también el señor los bochinches se manifestaban por la brecha si levantan un caos de televisión se hace rico cuantos alaban a dios alaban a dios alaban a dios alaban a dios porque le gusta se estaba manifestando la murmuración también alaban a dios a esta hora levanta las manos arriba y dame lo que pasó aquí oh no había dado a dios se puede lanzar también ahora ahora se puede hablar en lengua ahora vamos a amar a dios se puede hablar en lengua ahora también se puede hablar en lengua se puede lanzar los falsos profetas se manifestaban por la brecha alabanos si pueden a esta hora bueno yo siento algo de dios aquí ¿saben? a su nombre sea la gloria la brecha estaba abierta estaba abierta la brecha entonces dios comenzó a buscar y a buscar y no hallo a nadie alabanos si pueden a esta hora a su nombre gloria la mundanalidad comenzaba también a manifestarse por el boquete ahora la gente quiere parecerse al mundo alabanos si pueden a esta hora ahora quieren traer al tempo reggaetón cristiano merengue cristiano salsa cristiana ahora quieren meter todo eso al templo ahora cuántas daban a dios gloria a dios todavía con el señor con chidié en los croces de estos lavores de 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 cuánto daban a dios todavía y allá cogerle escoba y mira y qué bueno está esto mira hasta que dios le coge las piernas y se las pique cuánto daban a dios y la escoba salga volando cuánto daban el cordero en esta hora alabanos por favor la abundanidad creyentes que tienen dos penchas me pongo esto para la iglesia y esto me lo pongo para el mall alabanos si puede si no vas a alabanos por favor se está diciendo hay aceite aquí sabe que hay aceite que aquí hay un montón cuántos alabanos la mandanidad manifestándose también con el señor amado por el boquete también a su nombre sea la gloria y Dios buscando a alguien para que se pusieran la brecha y intercedieran y clamaran que Dios amado parara aquella ira del señor y aquella destrucción que iba para aquella tierra pero no encontró a nadie hoy en día amado que el señor mucha gente duda de la salvación alabanos que cuando se habla de la salvación el corazón comienza a latir demasiado muy rápido alabanos y cuáles hasta ahora porque amado han menguado han contristado al espíritu ojo el señor hoy en día amado se pasa más en el facebook que en que entonces el doctor me dice Dios pero fulana hacía como tres años atrás que lanzaba bien chévere ahí en el espíritu y ahora no siente ni moscas aquí cuántos alaban a Dios alabanos si pueden hasta ahora chateando las tres las cuatro de la mañana cuántos le dan a Dios ni para allá quiero mirar cuántos alaban el cordero si yo veo las caras de los pastores nada más me meten del pueblo cuántos le dan a Dios el pecado se manifestaba fuertemente por esa brecha amados pero Dios estaba buscando a alguien yo era el Señor póngase de frente hacia el pueblo allá ahí en el medio esa brecha se mantenía así esa brecha se mantenía ahí todavía esa brecha sigue abierta pero yo creo que aquí tiene que haber una persona que esté cansado de lo mismo yo creo que aquí debe haber una persona que se levanta hasta la mañana a reclamarle a Dios Dios mío mira tu pueblo amasita lujas amasaya la iglesia en comunión que aquí lo que va a caer es gloria de papá aquí alábalo si pueden hasta ahora esa persona con el Señor que están cansados que se levantan hasta la mañana papá darte algo alaba dale contra el piso a alguien cuanta la ven a Dios y tal hoja da hayas hojas señor que tú vas a hacer alaba si puede en esta hora yo creo que todavía yo creo que hay un intercedor habrá alguien aquí que cierre la brecha en esta noche habrá alguien aquí con el Señor que lo mueve el espíritu alaba yo ven a cerrar la brecha alaba yo habrá alguien aquí o alaba si pueden esta noche pueblo habrá alguien aquí que se atreva de aluya a meterse en el medio habrá alguien aquí con el Señor que se atreva a meterse en el medio ahí abrir con el Señor a cerrar la brecha habrá alguien aquí abra son todas ellas habrá alguien el espíritu aquí abra sabe que Dios yo estoy cansado un día los míos el gobierno me esconderó yo quiero pararme en la brecha alguien que se pare en la brecha alguien que esté aquí yo creo que no hay nadie que quiera pararse en el medio yo creo que aquí no hay nadie que quiera pararse ahí abasada habrá alguien ahí en el pueblo habrá alguien el espantorado que se pare en el medio alaba si puede esta hora abasada obvio hago la ventodera ay yo creo que ahí viene ahí viene ahí viene la mujer alguien la guerrera que se van para la brecha ahí viene ahí viene ahí viene abasada hay lo mío que es esto ahí viene ahí viene ahí viene hay papá que es esto Dios abasada hay todavía hay uno que es del vallado hay todavía uno abasada el fin un abrazo para cantar bajaya y la bajaya una bajanda habrá alguien que haga bajado en esta noche allá va a cuntar ella el fin tu santo una iglesia únete 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 ahí 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 ahora hay fórmica que se puede meter ahora hay diablo que se puede meter hay gabasete un rabas susta la yabacanda no hay fórmica que se pueda meter no hay adulterio porque hay uno que se paga en la brecha hay una guerrera que se paga en la brecha habrá gente que se paga en la brecha en esta noche que le diga al diablo mira al diablo ay yo siento algo me dio el pastorado está recibiendo poderes allá me sorba allá me canta espíritu santo ay 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 estamos cansados estamos cansados estamos cansados estamos cansados ahora mismo queremos gloria queremos gloria hoy yo quiero una Hora enseñar de unidad espíritu Santo hay una presencia poderosa que este lugar el Espíritu Santo a este momento ay oh Dios mío que este Dios el Espíritu Santo a este momento ay oh Dios mío ay pover ¡Gracias! ¡Sí! ¡¡Concillo de Alfa y Omega, Sáyalo! ¡Inazotalabacondale! ¡Sí! ¡Los he metido en mi cano! Dice Jehová ¡Inazite! ¡Están en sus años de cumplimiento! Dice Jehová ¡Están en el año al año de cumplimiento exacto! Dice Jehová no solamente la pastora que es unido se unirá hay otros concilios también que quieren unir hay otras iglesias que quieren unir hay otras iglesias que también se quieren unir aquellos que han llevado mi palabra dice Yodá aquellos que han llevado mi santidad dice Yodá también se unirán al pueblo también se unirá a su concilio porque yo he empezado en balanza dice Yodá este concilio lo he empezado en balanza dice Yodá del cielo hay yo soy yo que es esto Yodá aleluya y lo he aprobado dice Yodá